¿Cuál es el impacto que el programa de educación bilingüe que se ha implantado en la Comunidad de Madrid desde el año 2004? Que consiste en, además de estudiar la asignatura de inglés, el estudiar otras asignaturas, otras materias en inglés. ¿Cuál es el impacto que ese método, que ese programa ha tenido sobre el aprendizaje de los alumnos en las otras materias? Hemos encontrado un efecto negativo sobre el nivel de competencias y conocimientos de los alumnos que han seguido este programa, este programa bilingüe, en aquellas materias que se han enseñado en inglés. El resultado de estos alumnos en la prueba de conocimientos indispensables que la Comunidad de Madrid hace a todos los alumnos al finalizar la primaria es algo menor que el de alumnos comparables a estos que no han estudiado siguiendo ese programa. Este resultado negativo se centra, sobre todo, se produce sobre todo en aquellos alumnos cuyos padres tienen un menor nivel educativo y no aparece en aquellos alumnos cuyos padres tienen un mayor nivel educativo. Respecto a las materias que no se han enseñado en inglés, que fundamentalmente son matemáticas y lengua española, no se observa ningún resultado, no obtienen los mismos resultados que los alumnos que no han seguido el programa, lo que es especialmente relevante para el caso de la capacidad de comprensión lectora en español, puesto que los alumnos que siguen este programa pasan menos horas usando el español. La cuestión que estos resultados plantean es, bueno, hay que elegir, el tiempo y los recursos y el esfuerzo son limitados, y entonces, si se dedican más esfuerzos a una materia, pues puede ir a entendimiento de otra. Entonces, se trataría de hacer una elección o de establecer medidas adicionales compensatorias que subvenciones.